Música Bueno, los chicos del Colegio Aires del Cerro que nos han venido visitando, Mili Impresionante, y hoy los tenemos acá de nuevo ya hacía rato que no los veíamos Claro, porque han venido todo el curso Claro, estuvieron de vacaciones también Claro, a comunicación Bueno, preséntense Yo me llamo Antonio Badía, tengo 17 años y voy a ir al Cerro Y vas a ir al Cerro, muy bien, ¿tu nombre? Felipe Pinto, también tengo 17, vamos, todos aires y me dedico a la música Muy bien, a la música, ahora me van a ir contando cada uno ¿Y vos? Yo soy Gonzalo Cabalín, tengo 17 años también voy a ir al Cerro y yo juego al fútbol Muy bien, bueno, ¿y por qué eligieron el área de comunicación? Y si tío, la verdad, por descarte ¿Cómo por descarte? A ver, ¿cómo fue eso? La otra era naturales, o comunicación naturales y naturales tengo cero de química, cero de todas esas cosas y preferí comunicación ¿Y te gusta la comunicación? Ahora sí Ahora sí, ¿y en qué utilizarían la comunicación? Y en la vida, siempre estamos comunicando es todo el tiempo igual, hablás, te hablás a alguien es todo el tiempo así Muy bien, ¿y vos? Contanos Yo elegí comunicación, no sé si un poco por descarte sino porque comunicación natural de todo me interesaba y natural es para nada Claro Y como lo que quiero estudiar de grande es para eso, se necesita comunicación ¿Qué vas a estudiar? Yo estaba entre publicidad, producción de cine o producción de shows que está medio todo Tenías ahí orientado Claro Que yo fui a ver muchos shows y la idea de hacer un show o estar presente ahí me encanta Claro, porque tu mamá se dedica a eso, ¿verdad? Sí, mi mamá se dedica a eso Claro, hace grandes producciones de shows Sí Y acá, nuestro amigo Y yo también, más o menos como los chicos lo que más me interesaba era comunicación dentro de lo que había pero también antes mi hermana que fue, me lo había recomendado Y sí, yo creo que para la música que es a lo que me quiero dedicar y a lo que me estoy dedicando natural es quizás no estando de mi interés Claro No lo voy a usar Y la comunicación yo creo que un poco más y como decían, es mucho más habitual del día a día el hecho de comunicarse Claro, ya tienes voz de locutor, te digo y canta, canta y componés también, ¿o no? Sí Sí, sí, sí Que ahora, Mili, cambiamos la rutina ¿Cambiamos? Sí, porque nos vamos a ir a la música ¿Lo vamos a escuchar? Con un video propio Una nueva canción O sea, completo, video, todo Todo, arma todo Me encanta Y Gonza, ¿a qué te vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Yo voy a estudiar el próximo año Profesora de Educación Física ¿Y qué haces? Me ha relacionado con lo de... Y ahora, ¿qué haces hoy en día? Y ahora, bueno, juega al fútbol Arrancó la nueva liga de futsal Y ya arrancó el sábado y eso ¿Y un poco de música también? Sí, más como hobby Tenía la batería de chiquito y ahora el teclado Bien ¿Y algo con la música haces? No, yo no, nada Yo toco ¿Te tengo los fines de semana en algún lado como DJ? Ah, bueno Vierni sábado No, hay algo más que tú Lo había dejado ahí Pero bueno Gonza es mi hijo El más peque Y pasa música desde que estabas en Chiquirriza Muy buen DJ, ¿eh? Así que eso también es otra... Además de que se tiene que ganar el dinero también, ¿no? Realmente Claro Antonio, ¿vos qué vas a hacer cuando termines? Algo contabas, pero amplíanos un poco Y claro, yo, bueno, como dijo ella Mi mamá labura en producción de shows Y siempre me ayudó de chiquito a ver cómo era el trabajo En Buenos Aires En Buenos Aires Cómo era el ambiente y me encantó el rubro, la gente O sea, que vas a seguir por ese camino Claro Y bueno, los dos, mis dos viejos son enfermos de la música también Estoy todo el día con la música, toco la batería Entonces, me encanta la idea Qué bueno Fíjate que todo es comunicación La música, ¿no? Los atraviesa de alguna u otra manera A veces uno piensa, bueno, en la comunicación Y nos limitamos solamente a los medios tradicionales A los medios, claro Pero hoy hay muchísimas formas de comunicar Ustedes lo saben quizás hasta mejor que nosotros Hay muchísimas formas La música es sin duda una forma de comunicar Que es realmente muy buena también Y bueno, y en esta visita que han venido acompañados Vamos a contar con quién han venido Sí, venimos con Gastón Que es nuestro preceptor de la escuela Y con Mariana Que es la madre de un compañero que trabaja acá Que también canta como los dioses Lo trajimos como cantante un día y fue un furor Un voz a ron Un voz a ron divino Es como... Me imagino ese curso como que se ponen a cantar en momentos Ese curso... En medio musical Es muy musical ¿Y qué les pareció lo de la recorrida que están haciendo por el multimedia? Muy interesante a mí Me pareció La verdad que nunca fui a un lugar así de medios Noticias Y me impactó, digamos Me impactó Bueno, muy bien Hay un montón de cosas que no se ve O sea, la mayoría solo ve este plano Pero está lleno de cosas De gente trabajando Aportando su grano de arena Claro, claro Porque también estuvieron en la parte de atrás Digamos Claro Lo que es el control Estuvieron en el diario Y en el museo Sí, vimos la máquina esa antigua Enorme Cómo cambió todo, ¿no? Sí Gonzalo, ¿vos qué fue lo que más te llamó la atención? A mí me llamó la atención lo del diario De redacción y todo Cómo me llamó la atención Lo que más me llamó la atención Bien Bien, ¿te gustó? Sí Ahí está Y de acá, de la radio, del streaming Bueno, el streaming no sabía cómo era Sí Nunca fue algo nuevo Y también está bueno Me parece algo copado Que yo consumo bastante streaming Y me gusta Muy bien Bueno, ¿se van a quedar un ratito más? Después Después tienen que escribir sobre esto Sí El domingo Los domingos sale Los domingos después sale en la página del diario El Eco ¿Les cuesta escribir? ¿Les gusta más la comunicación oral? ¿Les cuesta escribir? Y desde cuarto en comunicación, en la orientación Nos hacen escribir casi todo Y también obviamente hablar Ahí para escribir No pueden poner esas palabras abreviadas Que escriben No, es todo No Ahí no pueden poner ¿Qué hace? No, como a veces No Ahí no Ahí hay que escribir bien Como dice la Real Academia Española ¿Verdad? Bueno, chicos Gracias Inspírense Como les dijo Claudio Porque justo me avisó Mili Poné que están los chicos ahí Este Escriban cosas lindas Sin presión igual Sin presión Sin presión Bueno, gracias chicos Y en nombre de ustedes Gracias Gastón Gracias Ahí también Mariana Que está siempre acompañando Y mostrando todo lo lindo Gracias Chau Chau K Chau Chau Gracias.